¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información legislativa aquí a través de TV98, canal de Tigo y también a través de nuestras redes sociales, canal también 200 en digital de Telecable. Nos acompaña en esta tarde el diputado Steven Núñez Rímola, quien es legislador de Acción Ciudadana para conversar temas importantes, especialmente en relación al presupuesto, no solamente del gobierno central y instituciones que están controladas o las cuales se discuten acá en la Asamblea Legislativa, sino el tema de los presupuestos de las instituciones descentralizadas, donde Steven se propone precisamente que sean controlados sus presupuestos, que pasen por cierto control, además de la Contraloría, para precisamente tener mayor eficacia y rigidez, control en cuanto a la ejecución de los recursos públicos. Así es, muy buenas tardes. Existe este proyecto que está en la corriente legislativa, de hecho está en plenario, que es el expediente 20-203 y este expediente precisamente lo que busca es mucho de lo que usted señaló ahora. En Costa Rica el presupuesto, y yo creo que esto es casi único en el mundo, existen dos instancias de aprobación, es decir, aquí en Costa Rica existe un presupuesto que aprueba la Asamblea Legislativa, que representa alrededor del 40% del gasto y el 60% restante está en otra serie de instituciones. Entonces, con este proyecto lo que se busca un poco es que todas, en aras de que todo pase a una sola instancia, se deben dar una serie de pasos y yo creo que con este proyecto se da un primer paso, porque lo que busca es que todos estos órganos desconcentrados, que tienen una serie de condiciones, como poseer una personería jurídica instrumental, estar adscritos a algún ministerio y que reciben transferencias del presupuesto nacional, pasen a ser incorporados dentro del presupuesto nacional y se visibilicen como parte del presupuesto a nivel de programa, así como pasa en todas las demás instituciones. Entonces, yo creo que con esto damos un paso en la dirección correcta de consolidar todo el presupuesto en una sola instancia de aprobación y además por un tema de transparencia. Cuando el presupuesto nacional viene aquí a la Asamblea Legislativa, en muchos de estos órganos desconcentrados que reciben transferencias, nosotros los diputados ni siquiera tenemos idea de cuánto se gasta para cada cosa, sino que simplemente dice el nombre de la transferencia, perdón, qué sé yo, COSEBI, CONAVI y tantos millones, pero no sabemos cuánto de esos millones se gasta en salarios, cuánto se gasta para inversión, cuánto se gasta en maquinaria, etcétera. Entonces, yo creo que por un tema de transparencia e ir consolidando una estructura presupuestaria única, dar el primer debate en este proyecto sería un paso en la dirección correcta. ¿Hay buen ambiente por parte de los diputados? Sí, este proyecto creo yo que tiene bastante consenso, incluso dado que el gobierno lo convoca a las sesiones extraordinarias en las que estamos ahora y además se ha tenido mucho diálogo al respecto, creo yo que tendría muchas posibilidades de ser aprobado en los próximos días. Hablemos, Steven, de los recursos públicos, es decir, de todas las instituciones autónomas, semiautónomas, lo que rige en el presupuesto que debe la Asamblea Legislativa, es decir, tenemos dos escenarios, uno que es en este presupuesto de la Asamblea Legislativa, donde se concentra la mayor parte del déficit que enfrenta nuestro país y esta situación económica que ya a lo largo de estos años atrás se ha venido alertando de que se deben tomar ciertas medidas y el otro de ciertas instituciones autónomas y semiautónomas que prestan algunos servicios donde más bien los recursos son en buena medida, no sobran, pero sí da margen para hacer muchísimo, por ejemplo, en el INSS, en el ICE, en otras instituciones como Recope, que por el servicio que brindan tienen mayores ingresos, pero no son controlados dentro de lo que es, como debería ser todo, en un todo, el presupuesto del Estado como tal. Correcto, correcto. Sí, totalmente de acuerdo con el señalamiento que usted hace. Como le decía ahora, hay que tener presente que existen estas dos instancias de aprobación, entonces cuando hablamos del déficit fiscal, en realidad estamos hablando de ese 40% que se aprueba acá en la Asamblea Legislativa y, como usted bien lo dice, también es deficitario por una... Pero lo existe en el otro lado de los superados, más bien. Es correcto y es por lo mismo, porque ese otro 60% que no se aprueba acá, allí están las instituciones que sí venden bienes y servicios, entonces poseen una fuente de ingresos y por eso tienen superávit. En cambio el gobierno central y lo que se financia vía presupuesto nacional, dado que no recibe un ingreso, además de los impuestos desde luego, es deficitario en alrededor de un... bueno, está proyectado alrededor de un 6% para el otro año, ¿verdad? Entonces, en esa situación deficitaria, que ya ha sido recurrente desde hace varios años, es la que se presenta. Y nuevamente, yo creo que si vamos dando pasos en la dirección correcta, al ir buscando agrupar todo, porque nuevamente, por un tema de transparencia, yo creo que si en la Asamblea Nacional es a donde están los diputados que representan a sectores de la población, también a casa donde se debe dar la discusión sobre estos presupuestos y cómo gastan todas estas instituciones públicas, los recursos públicos que tienen a su cargo. Y es contradictorio también porque al final, por ejemplo, el presupuesto del INSS, del ICE, no pasa por la Asamblea Legislativa dentro del control respectivo, pero su control como tal, dentro de la función del control político que tiene la Asamblea Legislativa, sí es competencia de los diputados. Es decir, los diputados no saben qué se presupuestó, pero sí tienen que pedir cuentas de qué se gasta. Entonces, es también para tratar de amargar el tema de control y presupuesto. Exactamente. Recordemos que el presupuesto tiene cuatro fases. Inicia con la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación. Y como usted bien lo señala, para las instituciones que no están dentro de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, nosotros si vemos solamente más que todo lo que sería la evaluación y la ejecución. Entonces, creo yo que en aras de tener esa integralidad de todo el proceso, debemos movernos hacia esa dirección. Además, nuevamente, por un tema de transparencia y que así haya un mejor control de los recursos, tanto lo que se está aprobando para gastar y que la gente tenga mayor conocimiento de eso, porque cuando se debate en esos temas en la Asamblea Legislativa, hay una mayor difusión, hay mayor transparencia, la gente se entera más al respecto, que actualmente con la Contraloría General, que es quien los aprueba, creo yo que desde luego que es un buen trabajo. Sin embargo, tal vez la gente no se da tanto por enterada al no estar en este foro legislativo donde hay mayor debate. Bien, gracias, Steven. Muy amable y obviamente acá dispuesto siempre para llevarles la información legislativa. Podemos ir con tomas del plenario de Emiliano para ya tener referencia de lo que está pasando, cuáles diputados van precisamente acercándose al plenario legislativo para la sesión correspondiente al día de hoy. Este tema me decía que podría aprobarse el día de hoy, el control del presupuesto en estas instituciones. Podría ser que se vea en los próximos días, dado que ya ha sido convocado por el gobierno Extraordinarias y tiene consenso, es decir, es un tema del cual el gobierno ha buscado impulsarlo, ha hablado con las distintas bancadas y yo creo que podría estarse votando en estos días. Bien, con esto entonces finalizamos con el diputado Steven Núñez Bímola del partido Acción Ciudadana. Vamos de inmediato al plenario legislativo.